Estamos en vivo, como dice el cartel, estamos en vivo y se juega el primer superclásico de la Copa Libertadores. Estamos en vivo en el Hotel de Boca, estamos en vivo en el Hotel de River, estamos con todo. Somos periodistas, tenemos que ser imparciales. Gonzalo Rey está en el Hotel de River, mirá. Dale Rey, dale voz, acá ya las voces. El Hotel, estamos directamente en el Estadio de River. Mejor todavía, mejor que hotel. La casa de River. Estamos aquí en el Estadio Monumental y podríamos decir que no está tan errado porque de hecho River está haciendo la concentración aquí en el mismo estadio. En algunos minutos ya estará bajando justamente del primer piso del lugar de la concentración el plantel de River hacia el vestuario. También se espera por la llegada del plantel Ceneiza, que eso también se estará dando en algunos minutos, como ustedes pueden ver. Desde también el Hotel de Boca, la concentración de Boca, todavía no han salido los jugadores. Muchísimo, muchísimo, pero muchísimo frío. Bueno, atención a todos los que se acerquen al Estadio Monumental, la bajada del sol ha hecho que el viento se sienta cada vez más aquí muy cerquita del río. Y de a poco también los hinchas de River que empiezan a llegar porque hace más o menos 10, 15 minutos ya la policía habilitó el ingreso de los simpatizantes de River que hace unos minutos, como bien digo, estaban retenidos sobre la avenida Figueroa del Corte y la avenida Udaón, donde nosotros nos encontramos ubicados aquí a metros nada más. De donde hoy se estará dando el segundo partido de la trilogía de los superclásicos, el primero que tiene que ver con la Copa Libertadores. Ya ha pasado el del campeonato, ha sido Boca ganador y ahora esta será, como vos sabés bien, Guillermo, otra historia. Mamita querida, decía Pepitito Marrone. Mamita querida. Para los más veteranos. ¿Está nervioso mi amigo? ¿Está nervioso mi amigo Guillermo? No pasa nada. Hay ansiedad, hay mucha expectativa, la gente que se ha golpeado aquí en el Estadio Monumental desde muy temprano, repito, por eso recién abiertas las puertas, el afluente de gente realmente es muy grande. ¡Hey, hey, Farinha! Con total tranquilidad. Quedate allí. Sí, mi amigo. Quedate allí que Melina Fleiderman te lleva al hotel de Boca. Boca, Boca, Boca. Francisco Urrutia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Melina? Buenas tardes. Saludo también para Guillermo con el móvil en este Hotel Madero, donde habitualmente concentra el plantel Ceneise, la calle Vera Peñalosa al 300, una de las zonas más coquetas de la ciudad de Buenos Aires, con muchos hinchas de Boca desde muy temprano, detrás de este vallado metálico que ha dispuesto la Policía Federal Argentina en conjunto con la Prefectura Naval, que están llevando a cabo el operativo de seguridad custodiando el hotel donde concentra Boca, mucha ansiedad por parte de los hinchas a la espera de la salida del plantel. El micro, como verán acá, ya está estacionado en la puerta del hotel a la espera de la salida del plantel y toda la delegación con los dirigentes que van a ir hacia el Monumental. Se calcula el horario de salida aquí a las 18.30, 6 y media de la tarde, pero para destacar el importante operativo de seguridad de Melina Guillermo, les decía, fíjense ahora la fuerza de choque de Prefectura Naval, que está custodiando uno de los accesos a este hotel de Puerto Madero, y también muchos efectivos de la Federal con las motocicletas ya estacionadas sobre la calle Vera Peñalosa aquí al 300 para custodiar el micro que saldrá a 6 y media de la tarde desde aquí hacia el Monumental. Los 11, Melina, del Vasco a Rúa de Rena, si bien los va a confirmar en su llegada al Monumental, serían Orión, Marín, Díaz, Torchiglieri y Colasso, Pérez, Cuba y Gago, Lodeiro, Caleri y Pavón. Muy bien, gracias Fran, en un rato volvemos contigo.